¿Qué tal? Saludos a todos. En este video mostraremos cómo se hace la programación o el direccionamiento de los detectores de la serie SD de Hoshiki. Si se fijan en la parte posterior no tienen switches rotatorios como lo tienen los detectores de la serie IDP o SK. Estos detectores hay que direccionarlos electrónicamente. Además al panel le tenemos que indicar que va a utilizar el protocolo de Hoshiki porque por defecto viene para utilizar el protocolo IDP. Vamos a hacer eso. Entramos a programación. Vamos a programación del panel, tecla número 7. Aquí nos metemos a opciones del sistema y buscamos la familia del SLC. Si se fijan por defecto está en IDP, hay que cambiarlo a Hoshiki. Yo puedo salir de aquí, pero antes hay algo que... Bueno, si voy a salir completamente de aquí. Ahorita que se reinicia el panel nos va a mostrar un problema adicional en la parte de los 8 Flexput. Este panel está restaurado a valores por defecto o valores de fábrica. Vamos a ver los problemas que nos arroja. Si se fijan el problema adicional que nos aparece ahí es este. Nos está indicando que lo tenemos que registrar. Para estos paneles nosotros tenemos que ver el número de serie. Y una vez que tengan el número de serie nos lo envían a nosotros para posteriormente nosotros generarles un código. Esto quiere decir que los paneles por defecto traen el protocolo de Hoshiki como suprimido, por decirlo de alguna manera. Hay que ver el número de serie del panel y posteriormente ya generamos un código que nosotros les pasamos. Y ese número, el código este es el que hay que introducir para liberar el protocolo de Hoshiki. ¿Dónde se ve eso? Dentro de programación nos vamos a información del sistema, la opción número 8. Y aquí está About Panel. Y aquí está el serial. Este número es el que ustedes nos tienen que proporcionar para nosotros liberarles o generarles un código para liberación de esta característica de que van a utilizar de dispositivos con protocolo de Hoshiki. Y ahora, ¿dónde introduzco ese código que nosotros les vamos a introducir a generar? Vamos a la opción número 4, que es activación. Y la opción número 1. Y aquí es donde ustedes introducen el código que nosotros les generamos. No es necesario que el panel esté conectado a internet. No es necesario que tengan conectados todavía los dispositivos Hoshiki. De hecho, va a seguir funcionando el panel. Aunque nosotros conectemos dispositivos Hoshiki, si no está activado, si no han introducido el código ustedes aquí, los dispositivos funcionan sin ningún problema. Nada más que el problema va a estar persistente ahí. Les va a estar repitiendo, oye, estás utilizando un dispositivo Hoshiki o ciertos dispositivos Hoshiki. Tienes que activarle esa característica para que el panel no esté recordando eso. Una vez que activan esto, esto no les impide volver a retrabajar el panel con IDP. Sin ningún problema pueden volver a trabajar con IDP. Nada más es justamente cambiar la familia. Ahora sí, vamos a ir aquí a programación. Esa es la primera ventana que nos muestra la entrada a programación. ¿Cómo se direccionan estos? Bueno, la dirección se les asigna electrónicamente. En programación nos metemos a la opción número 2. Y aquí está. Poner una dirección a un dispositivo SLC, a un detector. En este caso, nosotros ya tenemos conectados una base en las terminales SLC-PROC. Aquí viene indicada la polaridad. Y la base puede ser una de estas. Una SD505-6AB, que es la convencional para todos los detectores de la línea de Hoshiki. Hay un programador manual, pero tiene un costo. Sí, sí cuesta algo, la verdad. Los ingenieros que desarrollaron aquí Saldenite tuvieron previsto esto para que el panel tuviera un método para hacer la programación de los dispositivos. Si yo me meto aquí, en esta opción, me dice que el panel estará sin detección durante la programación que nosotros estemos haciendo de dispositivos, en este caso detectores. Yo aquí me monté el detector, digo que está bien. Y podemos leer, escribir y hacer una programación secuencial. Leer, pues obviamente es leer la dirección que tiene el detector en este momento. En este momento tiene la dirección número 2, este detector. Si yo le quiero escribir una dirección, entro en la opción número 2. Por ejemplo, vamos a escribirle la 10. Aquí está, fue satisfactorio. Ahora tiene la dirección número 10. Voy a leerla a ver si es cierto. Y en efecto, pues ahora tiene la dirección número 10. Si quiero programar, imaginemos 20 detectores. Y no quiero estar haciendo esto, escribir, 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 escribir. Puedo usar la programación secuencial. Yo entraré aquí. Silenciar. Yo entraré aquí en la opción número 3. Le diría, ok, ¿a partir de qué detector vas a empezar a programar? ¿Qué número? Ah, pues a partir del 10, por ejemplo. Y quiero seguir así consecutivamente hasta el número 20. Ok, yo le digo aquí Enter. Y me dice aquí, ok, ya encontré un dispositivo. Es el detector número 10. Entonces, si yo removiera la cabeza del detector. Y luego me está diciendo ahí el panel, conecta a otra. Si conectara a otra, automáticamente el panel le asigna la dirección consecutiva. Si se fijan, ahí le escribo la dirección número 11. Removo. Imaginemos que estoy con otra cabeza de detector. ¿Sí? Y le va a poner la dirección número 12. Y así se va a ir consecutivamente hasta que nosotros ya no queramos más detectores del menú. Para salir del menú, pues obviamente como todo, flecha izquierda. Y eso es todo lo que hay que hacer. Los detectores de Hoshiki se direccionan de esta manera. Ya vimos cómo se direccionan los detectores IDP y los módulos IDP, que es bastante sencillo. Con switches rotatorios. Ya vimos cómo se direccionan los módulos de SD o de Hoshiki. Que es por medio de deep switches y es binario. Y los detectores, pues son por medio electrónico. Hay que escribirle la dirección por medio electrónico. Es común que todos los paneles que ahorita tiene Honeywell acepten dos protocolos distintos. Los Notifier y los Farerlite utilizan el protocolo CLIP y el Flash Scan. En este caso, el panel este, el IFP2000, utiliza el protocolo IDP, que también utiliza Flash Scan. Y utiliza el protocolo de Hoshiki, el protocolo digital de Hoshiki. Por ejemplo, los paneles Gamewell utilizan también Flash Scan y utilizan Apollo. También soportan Apollo. Así que es común que los paneles que maneja Honeywell utilicen dos protocolos. Por este momento sería todo. En otro video estaremos viendo cómo se hace la introducción de este código. Para que ya no esté apareciendo el mensajito este.